Hola a todos, yo soy Jorge Roig, bienvenidos a un nuevo programa de C de Cine. Como todas las semanas empezamos con nuestras redes sociales. Arroba C de Cine, Piso GB en Twitter y en Instagram. Y hoy utilizaremos la etiqueta numeral Waco en C de Cine porque precisamente le dedicamos el programa de esta semana a la Super Banda de Venezuela, que estrena su documental Semblanzas y también lanza su disco Bidimensional. Y vamos a estar conversando con ellos más adelante en el programa. Y hoy en C de Noticias nos vinimos hasta el Centro Cultural Trasnocho para formar parte de la séptima edición del Festival de Cine de la Diversidad, donde conversaremos con su organizador y también con parte del jurado que tendrá la difícil labor de seleccionar los ganadores de este año. Bueno, y aquí me encuentro con José Alirio Peña, el director de todo este tinglado que vemos aquí en el Festival de Cine de la Diversidad, que cumple su séptima edición, que se dice muy fácil, José Alirio, pero hacer siete años de este festival no es una labor nada sencilla y por eso quiero felicitarte que sigan manteniendo esta iniciativa porque cada vez se suma más gente de público y más gente a apoyarlos porque es una iniciativa bastante interesante. Cuéntanos o haznos un balance general de qué la gente puede esperar en la edición de este año. Sí, bueno, muy contento ya arrancando aquí en la inauguración. Creo que una de las cosas más importantes y positivas de este festival es que ha convocado a una gran cantidad de personas de la ciudad de Caracas de una manera no autosegregacionista ni autoexclusionista y creo que eso es uno de los valores agregados del festival. Este año en particular tenemos como país invitado a Chile y bueno, tenemos a Mauricio López Fernández que estará con nosotros compartiendo el cortometraje en La Santa y también él viene a cumplir otras funciones en otro ciclo, que es el ciclo de cine chileno. Y bueno, siempre es importante compartir con otros directores de cine para ver esas otras miradas. Bueno, y esta edición del Festival de Cine de la Diversidad no ha podido tener una mejor conductora. La Chiqui Lorenz, por favor, todo un honor tenerte aquí, qué maravilla. O sea, el honor es mío, al contrario, el honor que este festival tan importante haya tomado en cuenta mi personaje para ser como la anfitriona de su gala inaugural y de su cierre me parece algo súper halagador porque creo que la comunidad sexodiverso de nuestro país hace cosas muy fabulosas que muchas veces quedan como de ladito, quedan como rezagadas. Y el festival en su séptima edición no puede pasar por alto, además el 7 es un número muy cabalístico y está súper espectacular. Creo que este festival en un principio nadie apostó porque podía llegar y fíjate, en nuestra séptima edición y estamos dándolo por todo lo alto, súper traspasado aquí en un local súper riquísimo y bueno, con cortos magistrales hoy en día apoyados por la Embajada de Chile, anfitriones de España, Chile, Colombia. O sea, de verdad, súper, súper espectacular esta séptima edición. Y por supuesto, en esta visita, en esta cobertura a la séptima edición del Festival de Cine de la Diversidad, no podíamos dejar de conversar con quienes tienen la más ardua tarea de este año, que es el jurado, porque tienen que elegir los ganadores. Y aquí me encuentro con un amigo que además me encanta tenerlo en el programa, Luis Melgar, de la Embajada de España y también escritor. Luis, eres el presidente del jurado, cuéntanos un poco sobre la selección de este año, qué tan difícil ha sido la labor. Yo he estado ahí hace dos años y sé que es difícil, pero cuéntanos ustedes este año cómo estuvo la selección de cortos. Hola Jorge, primero gracias. Es un placer por fin estar en tu programa después de un año aquí. Y bueno, la verdad es que ha sido difícil. Teníamos 13 cortos de distintas nacionalidades, varios latinoamericanos, españoles, también de otros países. Y la verdad es que ha sido una labor muy difícil. Yo diría que es la primera vez que hago de jurado en un festival de estas características y me ha costado muchísimo decidir. Pero bueno, al final nos hemos puesto de acuerdo. Y bueno, en años como este, que Venezuela ha sido tan caótica, digamos, es importante que festivales como este se sigan haciendo. Y este año está la particularidad que España también participa apoyando el festival. A ti como parte del miembro del jurado y por supuesto de la embajada, ¿por qué te parece importante que exista un festival de cine de la diversidad? Bueno, los festivales de cine de la diversidad son importantes en todo el mundo porque es una forma de visibilizar la problemática específica de un colectivo tan importante como el colectivo LGBTI. Ahora vamos a conocer las películas que se estrenan este fin de semana en nuestra sección Sede Cartelera. En la frontera entre Venezuela y Colombia, al final de la década de los 80, dos hombres sobreviven a un ataque armado perpetrado en los caños del río Arauca, donde 14 de sus compañeros mueren en el acto. El ejército venezolano los acusa de guerrilleros y busca intimidarlos y sacarlos de la celda donde son custodiados por un policía y la gente del pueblo que impide que se los lleven. Ellos dicen que son simples pescadores, pero las presiones para ceder ante la versión oficial son abrumadoras. Una mujer se encuentra atrapada en un círculo vicioso que puede suponer su propia muerte. Para evitar este desastre, tendrá que encontrar a la persona que tiene pensado acabar con su vida antes de que realice su cometido. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa, pero ustedes no se muevan porque en la próxima parte conversamos con Luis Fernando, Marc y Diego de Huaco, la super banda de Venezuela, por aquí, por Sede Cine.